¿Qué es la democracia? No es escucharnos y vernos y aplaudirnos los que pensamos igual. La democracia es aceptar las diferencias, promover la diferencia, promover el debate democrático. Le está haciendo mucho daño esa postura del senador Álvaro Uribe Vélez al país, a las próximas futuras generaciones de colombianos. Esto no puede continuar. José Darío Salazar, del periódico Siglo, de Chico. Sí, lo que queremos saber es cuáles son las medidas de, digamos, de conciliación, de paz que se le proponen a los ciudadanos para que continúen en este proceso de que los protejamos y nos protejamos de actitudes como estas, cuando estamos tendiendo puentes de paz y de reconciliación y se abren estos abismos de odio. Colombia, como nunca antes, está más cerca de la firma de un proceso de paz. Como nunca antes, estamos más cerca de ese país o de ese sueño que le queremos dejar a generaciones y generaciones de colombianos que nunca hemos visto la paz. Yo diría, ese sueño no nos lo podemos dejar arrebatar, ese sueño no nos lo podemos dejar quitar. Y no será el odio lo que inspira y lo que guía a Bogotá Humana ni a Canal Capital. Nosotros estamos diciendo simplemente, senador Álvaro Uribe, rectifique, rectifique, reconozca que se equivocó. No es más, nosotros no vamos por la vida sembrando el odio. Este país nos ha enseñado con muertos, con sangre, con barbarie, cuánto cuesta haber sembrado la semilla del odio en los rincones y en las regiones más apartadas del país. La Bogotá Humana profesa es el abrazo de la diferencia. La Bogotá Humana profesa la diversidad y el respeto de la diferencia. La Bogotá Humana se crece cuando escucha la crítica y respeta la diferencia. La Bogotá Humana nunca será igual a los que nos han matoneado, estigmatizado y señalado. Muy bien, gracias a todos los medios comunitarios que están en este espacio de interlocación con el gerente de nuestro canal. Para el doctor Jolman Morbiz, miles y miles de personas con discapacidad reclamamos paz. Víctimas del proceso armado, víctimas del conflicto de más de 60 años. Queremos expresar nuestra solidaridad con la televisión pública, con Canal Capital y específicamente dirigido a nuestras familias, cuidadoras y cuidadores de forma. ¿Qué debemos hacer la comunidad? ¿Qué debemos hacer la sociedad civil para apoyar este bastión de la paz y este proceso por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo colombiano en armonía y en libertad de expresión? Bueno, primero que todo, muchas gracias a la población ciega. También le hago un abrazo extenso a la población sorda, que quienes tienen sus espacios aquí en Canal Capital. Cuidar y proteger a Canal Capital es proteger su posibilidad de expresarse diferente. Proteger a Canal Capital es la posibilidad de que la ciudadanía bogotana proteja un medio que le está dando cabida a las diferentes expresiones y voces que hay en la ciudad de Bogotá. Proteger a Canal Capital es proteger el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas bogotanas a estar bien informados. Muchas gracias, tengo una palabra. La una, 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 la otra, la una, la una. Una una. También, la una, la una. Estamos en solidaridad, se suba la sanidad, los medios de comunicación y la pregunta es, ¿por qué no se hizo esto y se hizo esta invitación a organizaciones sociales y coalición comunal? Nosotros no hicimos la invitación, nosotros estamos recibiendo los afectos espontáneos La solidaridad espontánea, el Canal Capital no está llamando a decir Vengan, abrácenos, ha sido que es mejor, que es más bello cuando el amor y el afecto Se expresa de manera espontánea, y así fue que llegaron ustedes el día de hoy, esta mañana Reitero, ha sido una sorpresa, una agradable sorpresa para iniciar el día Esta expresión de afecto, de apoyo, de solidaridad La acción comunal aquí la estamos esperando, que vengan a expresar su apoyo Este canal es de la acción comunal, este canal es de los canales comunitarios Este canal es de los bogotanos y las bogotanas Este canal es de los bogotanos y las sorpresas Buenos días, toda la audiencia y la audiencia que hay aquí, Al Capital De hecho nosotros estamos, un cierto por ciento, a nombre de la Asociación de Prensa Comunitaria De la cual yo soy su vocero, digamos, autorizado en este momento Para que nos identifiquemos, estamos apoyándonos Y de qué manera estas amenazas afectan precisamente la libertad de expresión nuestra Porque no solamente afecta a la acción comunitaria, afecta a todos nosotros Los que de una u otra forma estamos cruzando Lo que vimos la semana pasada, empezamos a sentir y ver el temor de algunos redactores El temor de técnicos, el temor de presentadores Esto afecta contundentemente la calidad informativa que el periodista va a expresar al final del día ¿Cómo la afecta? La afecta porque empieza el miedo a hacer sus estragos El miedo le dice al redactor, será que puedo o no puedo decir Será que puedo escribir o no puedo escribir El miedo que han generado las declaraciones del senador Álvaro Uribe Vélez Se empieza a sentir en la redacción de Canal Capital Pero frente al miedo están ustedes Frente al miedo, el amor Frente al miedo, el respeto Frente al miedo que inspira con sus declaraciones el senador Álvaro Uribe Vélez La grandeza de que somos seres humanos, respetuosos de los derechos humanos Del afecto y la solidaridad Y respetuosos de que queremos para este país Un país en paz, con respeto por la vida Por la vida, ni un minuto de silencio Ni un minuto atrás para el miedo En fin, seguiremos construyendo en la vida Muchas gracias, Oscar Montero del periódico Aso Santa Fe Yo soy de la localidad de Santa Fe De la mesa local de comunicaciones que representamos 12 medios Antes que, y soy propietario y director del periódico Avance Antes que hacerle una pregunta al señor director del Canal Capital Queremos hacer es una precisión y un rechazo total a las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez Que lamentablemente tiene la investidura de senador Pero que nos ofende a todos los medios comunitarios Y consideramos a Canal Capital como un medio colega Y nuestro rechazo total Y si quiso el obtener dividendos políticos Se está ganando es la antipatía de todo el pueblo colombiano Por querer ofender a un medio tan importante como es Canal Capital Y es como si nos ofendiera a cada uno de los medios nuestros De las localidades Que por pequeños que seamos Somos respetables y merecemos tanto respeto como él Muchas gracias El periódico El Aguidón de la Escorpión Doctor Holman recibe a nuestro más sincero solidaridad De los medios con alternativos y comunitarios El respaldo se muestra acá Legalmente, ¿qué está haciendo el Canal Capital Para contrarrestar estos ataques que vienen De la parte del senador Álvaro Uribe Vélez? Bueno, legalmente, la semana pasada Interpusimos una demanda ante la Corte Suprema Esperamos que surta efecto Algunos dicen Dije, me llama la atención, ¿sabe? Algunos dicen que eso no va a tener efecto Porque el senador tiene su fuero En fin, eso lo dirá la justicia Pero solamente el hecho El gesto El símbolo De que Canal Capital hay un terpuesto Una demanda Tiene un efecto para los trabajadores Y trabajadoras de Canal Capital De sentirse empoderados y respaldados Por quien dirige esta empresa Era lo mínimo que me exigen Y esperan de mí Los trabajadores de Canal Capital Es posiblemente que hoy En las horas de la tarde Algunos trabajadores de Canal Capital Nos estemos dirigiendo A la Fiscalía General de la Nación A decir al Fiscal General Aquí estamos Estos son Nuestros nombres Nuestras cédulas Nuestras direcciones de residencia Investíguenos Para ver si alguno de nosotros Tiene algún vínculo Con actores ilegales Finalmente Lo de José Fernando Salazar Rodrigo Acosta ¿Ya preguntaste? No, yo ya pregunté No, mi pregunta es muy sencilla Ustedes como Canal Capital Tuvieron la visita Del alto comisionado De la Organización De las Naciones Unidas Yo quisiera saber ¿Cuáles son los resultados De esta visita? ¿Qué pasa con las cortes Y con los tribunales Internacionales? Porque en Colombia Se viola El derecho a la información Y la amenaza Que se cierne Contra Canal Capital Contra usted Señor director Holman Morri Contra el equipo de trabajo Son muy fuertes Yo creo que es la hora Ya que la comunidad internacional También Se levante En una voz de protesta Muy fuerte Nos falta en Colombia La ley de medios Nos falta en Colombia Realmente Un fortalecimiento De toda esta democracia En la información Son los monopolios Los que Tienen ese derecho A informar En unos estereotipos Informativos De extrema derecha De mercantilización Mientras que entonces Usted señor director Y Canal Capital Aparecen con la defensa De los derechos humanos Eso crea un contraste Enorme en Colombia Que se acostumbró A la guerra Y por eso es necesario Que los tribunales Internacionales Miren a Canal Capital Como lo merecen En esta semana Canal Capital Estará haciendo llegar Toda la documentación A la comisión A la relatoría especial De libertad de expresión Presidida por la doctora Catalina Botero De la Comisión Internacional De Derechos Humanos De la OEA En Washington Y la misma documentación Se la haremos llegar Al señor Fran Larruz Relator especial De Naciones Unidas Para la libertad de expresión Vale la pena señalar Que la semana pasada Tuve oportunidad De hablar con la doctora Botero en Washington Y expresó su total rechazo A este tipo de declaraciones Lo cual Lo reseñó a algún medio Queremos pedirle también A las organizaciones De prensa en Colombia Que se expresen públicamente Que rechacen públicamente Este tipo de declaraciones Nos ha extrañado El hecho de que Bueno Sean muy pocos Los directores de medios No se conoce Comunicado público De organización de prensa Sobre estas declaraciones En fin Entonces Pero ahí vamos Ahí vamos Pero muy bien Señor gerente De Canapa Pical Con el amor Nuestra secretaria De los locales Queremos presentarle La asociación De Antena Ciudadana Que es la red De visoras comunitarias De Bogotá En este momento Estamos enlazadas Cuatro visoras En directo Hasta la calle Vientos externo Suba al aire Y la norte Me acompaña Carlos Acero Que es director De Antena Ciudadana Quisiéramos preguntarle Primero Expresamos nuestra solidaridad Con usted Porque lo consideramos Hermano Del proceso De la comunicación Comunitaria También Por la lucha En la libertad Y la explosión Después de esto ¿Qué más podemos hacer Juntos? Queremos estar Juntamente Con el canal capital Manifestando Que estamos presentes Y que luchamos Por la libertad De expresión Carlos También quisiera preguntarle A la gente De Canal Capital ¿Cuál es la responsabilidad También de los grandes medios En medio de esta serie De amenazas Contra Canal Capital? Hace unos meses Escuchábamos al director De Caracol Diciendo Que las amenazas Eran inventadas ¿Qué responsabilidad Tienen esos grandes medios Con respecto a todo Esto que está pasando Con el canal público De Bogotá Ni venida a esta transmisión De las mujeres comunitarias? Bueno Primero que todo Un saludo A la audiencia De Vientos Estéreo De la calle Un saludo A los barrios A Suba A Teusaquillo Chapinero A Norte Un saludo A todos los barrios A toda esa A todo ese potencial De esperanza Que hay en los barrios De la ciudad de Bogotá Yo digo Hombre Si uno quisiera Hacer un noticiero Registrando accidentes De tránsito Y huecos Pues Hace un noticiero 24 horas En la ciudad de Bogotá Pero nosotros Desde Canal Capital Hemos querido ver Esos barrios Que nos están escuchando Mucho más allá Del atraco Del hueco Del accidente De tránsito Porque la esperanza La potencialidad Que hay en los bogotanos Y las bogotanas De los barrios Más humildes De Bogotá Construyendo nuevas ciudadanías Construir en cuentas La ciudadanía El cabildo Y nosotros vamos a responder Hay otros que simplemente Se dedican A acabar Cualquier proceso Desde un micrófono Y no le rinden cuentas A nadie Solamente al capital Nosotros tenemos Que rendirle cuenta A la ciudadanía Entonces Esa es una de las grandes Y las grandes diferencias Bueno Finalmente Cierra esta rueda de prensa El subsecretario José Cuesta La secretaría Distrital de Gobierno Bueno, yo la verdad Estoy súper emocionado De encontrar Una respuesta Tan absolutamente Contundente Y generosa Por parte De los múltiples Medios de comunicación Comunitaria Uno observa Tanto periódico Tanto nombre De emisora Tanto nombre De televisión En streaming Tanta emisora Online Y lo que encuentra Es que definitivamente La construcción democrática Que permitió Que se hiciese Realidad La Bogotá Humana Seguramente En el momento Del balance Se va a entender Que la raíz De ese proceso Tan extraordinario De participación De la ciudadanía En Bogotá Tiene una Honda relación Con ese proceso De producción De comunicación Comunitaria Hoy la democracia Participativa En Bogotá Descanse un poco Como lo sugirió En su momento Néstor Márdero El corazón De la democracia Participativa En la comunicación Comunitaria Y cuando se produce Una situación De restricción De amenaza Inmediatamente Ese potencial De la comunicación Comunitaria Sale a respaldar El Canal Capital Y lo hace Por dos razones La primera Porque encuentra En Canal Capital Ese instrumento De comunicación Que defiende Sus derechos Se siente representado Se siente representado Siempre he pensado Que Doña María Por ejemplo En Suba O Don Pedro Luis Por ejemplo En Ciudad Bolívar Ven en el Canal Capital Ese espacio De televisión En donde se dicen Las cosas Que realmente Le interesan En términos De derechos sociales Y de vida cotidiana De esas comunidades Que nunca habían sido Objeto Digamos De reconocimiento En materia de comunicación Y cuando Encontramos Esa iniciativa Espontánea De la mesa Distrital de comunicación Comunitaria Obviamente La Secretaría de Gobierno No podía ser ajena A ella Y tomó la determinación En buena medida Y a buena hora De visitar El Canal Capital Y decirle Al Canal Capital A sus trabajadores Y trabajadoras No están solos Aquí hay Múltiples voces Solidarias Que están gritando Canal Capital Siempre Muchísimas gracias Gracias Múltiples 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 Gracias por ver el video.